¿Qué tal amigos? Un placer saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Salto Visión en esta jornada de 20 de mayo. Por cierto, frotándonos las manos muy temprano, teniendo en cuenta las bajas temperaturas durante toda la semana. Hay mucha información para compartir, por supuesto, todo lo que ocurrió en lo que fue un nuevo congreso a nivel de intendentes con importantes resoluciones que las informó en las últimas horas el propio jefe comunal, el doctor Andrés Limas. Además, hay que hacer referencia a una conmemoración de una década ya de una obra magistral para el departamento, referente además a nivel país, como lo es Casa Amiga, nos vamos a estar refiriendo a eso, por supuesto. Y además, todo el deporte que se viene para el fin de semana, una nueva fecha del torneo de la Primera División A-B con un gran partido el próximo domingo. Y por supuesto, además, toda la transmisión a través de la pantalla de Cable Visión Salto. Un momento de compartir titulares en esta edición de viernes aquí en Salto Visión. Es una presentación de Invencible, diseñando tradición desde 1964, Washington Beltrán 275 y Uruguay 831. Resolución, el jefe comunal de Salto, doctor Andrés Limas, participó en el Congreso de Intendentes, donde se resolvió aprobar la unificación de los valores de las multas de tránsito en todo el país, así como abrir un llamado a una nueva instancia del programa de oportunidad laboral que beneficiará a 10.000 personas en todo el país. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, encabezó la apertura de la 67ª reunión de la Comisión Regional de la Organización Mundial del Turismo, donde destacó el esfuerzo del sector en momentos complicados debido a la pandemia y dijo que hay que estar atentos ante un rebrote de casos de COVID. Casa Amiga. Se conmemoraron 10 años de Casa Amiga, una obra excepcional para el departamento y está a cargo del grupo oncológico Vivir Mejor. Entre anécdotas, historia de la edificación, fueron reconocidas destacadas figuras y personalidades del medio que contribuyeron a concretar este lugar de enorme respaldo para personas de la ciudad y el interior de Salto. Deportes. Se disputa el domingo la sexta fecha del Campeonato Salteño de Divisional B, que lidera Libertad con puntaje perfecto y sin goles en contra. El Lobo de Cien Manzanas va a Zanadero a medirse con uno de sus inmediatos perseguidores, Dublín Central. En otros deportes, Kung Fu Lung Tao en Nacional, Motocross en Autódromo del Sac y Desafío Garibaldi en Mountain Bike. Fue una presentación de Invencible, diseñando tradición desde 1964, Washington Beltrán 275 y Uruguay 831. Bien, señores, comenzamos con el desarrollo de noticias. A propósito, mencionábamos en titulares importantes resoluciones que se terminaron en una nueva reunión en un congreso de intendentes. Allí la participación del jefe comunal de nuestro departamento, el doctor Andrés Lima. Entre las resoluciones, bueno, que se adoptaron allí, una que tiene que ver sobre la circulación vial y además la extensión de jornales solidarios. Después de seis años, se logró unificar el sistema de multas, el sistema de sanciones por infracciones de tránsito en todo el país. Esto significa que a partir de la decisión que tomó en la jornada de ayer el congreso, las multas que se van a aplicar por sanciones de tránsito van a ser las mismas en los 19 departamentos. En Salto, en Rocha, en 33, en Florida, en el departamento que uno pueda imaginarse. A partir de esta decisión que tomó el congreso de intendentes, el ejecutivo debe elaborar, dar forma a un decreto, confirmando esta decisión tomada por el congreso y en ese mismo decreto se establece el plazo de vigencia. Esto es el momento a partir del cual comienza a aplicarse esta unificación de multas o sanciones para todo el país. Y la segunda decisión que tomó el congreso de intendentes tiene que ver con los jornales solidarios. Se decidió instrumentar un segundo programa, un segundo plan de jornales solidarios, que va a tener una duración de cuatro meses. Esto implica que va a tener que realizarse un nuevo llamado a interesados. Previamente, el Parlamento Nacional va a votar una ley habilitando que se pueda reeditar el programa Jornales Solidarios. En lugar de 15.000 jornales solidarios, van a ser 10.000 jornales solidarios durante cuatro meses. Esos 10.000 jornales solidarios habrá que distribuirlos entre las 19 intendencias. Esa es una tarea que vamos a tener como congreso de intendentes los próximos días. Y lo otro es que van a trabajar 12 días, van a recibir una contrapartida de 12.500 pesos y el Gobierno Nacional se hace cargo del 83% del costo de esos 12.500 pesos que se le pagará a cada jornal. Y las intendencias nos haremos cargo del 17% del costo que tienen los jornales solidarios. Bien, a propósito de la circulación vial y además de cómo manejamos los salteños, en las últimas horas se realizó una intervención urbana, en este caso en el centro de la ciudad, encabezada por el director de tránsito, Henry Alvarenque. Y bueno, hoy nos toca hacer esta intervención que también invitamos a los ediles para poder tener una comunicación con todos los que estén en la calle, entregando información. Vamos también a entregar cinta, reflectiva, para los que todavía no la tengan. Hoy, en este mes, poder hacer esta intervención, tener información con la gente, logrando poder llegarle la información a todos los que conducen, los peatones. Y bueno, estamos con esta fría mañana, pero contentos porque educación vial es lo que queremos nosotros en tránsito. Lo estamos haciendo, como te decía, en varios pueblos. Y vamos a seguir hasta terminar el mes que vamos a hacer una intervención en la costanera norte. ¿Cuál es la valoración que se hace en cuanto a lo que es el manejo de los salteños en la ciudad? Sí, lo que nosotros vemos es que tenemos que ver al inspector para poder conducirnos bien. Por eso nosotros hicimos un pedido de más inspectores, porque cuando vemos que hacemos intervenciones con policía, con prefectura, se ve una buena coordinación, bajan lo que es pirometría y no hay intervenciones de la policía ni de tránsito. Entonces tenemos que ver al inspector o a prefectura o a la policía. Entonces en ese trabajo es lo que venimos trabajando, es que tiene que haber más inspectores. Van a empezar a ingresar el mes que viene y podemos hacer otro tipo de trabajo, tanto en la zona céntrica como en los barrios. ¿Hay un respeto en cuanto a las que son las señalizaciones de tránsito justamente en general? Sí, tuvimos en estos días varios temas de algunos accidentes que se dieron por tema de un semáforo en rojo, por ejemplo. Ver esas cosas te da que la gente o va distraída, va en su tema de celular, va en un tema de no ver la señalización y no respetar. Entonces creemos que pasa también por el lado de dar, vamos a decir, la señalización, tenerla en cuenta y respetarla como si fuera un inspector, porque te salva la vida, un par, un servicio, un sea el paso. Entonces, digo, estamos trabajando en eso de poner más señalización y también más reductores de velocidad en la zona céntrica donde se dan los carteles de par y de sea el paso. En eso estamos trabajando. ¿Qué pasa en los barrios donde se circula a veces con, bueno, sin casco, menores al volante? Sí, es lo que te decía hace un ratito, que lo que queremos es, con más inventores, hacer el trabajo en los barrios. Y bueno, con el ingreso de los inventores vamos a poner una pareja en cada zona, este, cerro y zona sur, para hacer el trabajo. Primero, educación vial, porque queremos llegar a los barrios, tener el contacto con todos los conductores para aplicar multas después de hacer una buena educación en los barrios. que hacerlo entender que las medidas que nosotros le estamos diciendo que tienen que hacer, le va a salvar la vida. Bien, señores, hacemos referencia ahora a una obra excepcional para el departamento que es referencia, además, sin ninguna duda, a nivel nacional, como lo es Casa Amiga. En este caso, manejada por el grupo oncológico Vivir Mejor, celebró 10 años en estos días pasados. Y bueno, Salto Villán estuvo allí y recogió la palabra de la presidenta del grupo oncológico Vivir Mejor, Telecita Artabe. Allá por el año 2002, algunos enfermos oncológicos nos reunimos con el fin de crear un grupo de autoayuda para pacientes oncológicos y sus familiares. El 3 de febrero de 2003, comenzamos las reuniones en el Club Chaná. Si bien el cáncer es una enfermedad que muchos padecemos, somos pocos los que nos animamos a hablar de ella. Al grupo inicial se fueron incorporando nuevos integrantes que daban su testimonio sobre las dificultades y logros en sus tratamientos. Es así que se detectan carencias en nuestro hospital para atender en el área de oncología. Se comienza a trabajar para la concreción del hospital de día y una sala de cuidados paliativos. Y la donación de modernos aparatos para el diagnóstico precoz de cáncer obtenidos a través de donaciones de empresas privadas. Después de manejar varias opciones, surge la idea de la construcción de Casa Amiga. Un grupo de salteños solidarios sumaron sus esfuerzos para impulsar y concretar esta magnífica obra. Este es nuestro deseo destacar y reconocer el esfuerzo y dedicación de un gran grupo de personas liderados por el señor Fausto Bentancur, Gerardo Ponce de León y Casimiro Silva. Quienes abrazaron la idea y la hicieron realidad. Es justo destacar también el aporte de instituciones públicas y privadas que se sumaron al esfuerzo junto al solidario aporte de los salteños. Bien, un grupo así de notables, como lo manejaba Artabe, bueno, fueron piedra fundamental para concretar esta obra. Contaron anécdotas increíbles que pasaban hace 10 años, por ejemplo, que alguien pasara con un cheque y se lo diera en la calle. En este caso fue en aquel momento a Gerardo Ponce de León. Bueno, integrantes además de llevar adelante toda esta obra, junto con Casimiro Silva, junto con Fausto Bentancur, repasaron anécdotas, historias de la verdad de una obra excepcional. Nos catalogamos de locos. Y sí, creo que somos un poco locos. Porque abrazar solamente con el rostro nuestro una obra de este tipo, solamente podría hacerlo a alguien que no está en su sano juicio. Y así me considero y considero a los dos hermanos que han estado juntos con nosotros. Para mí ha sido un placer trabajar con ellos. Recién, hace un rato decía, cómo se armó todo, la necesidad, se vio la necesidad en el grupo oncológico, como decía la presidente. Se vio la necesidad de una cosa de estas. Así como nos ven a los tres juntos, así anduvimos por todos lados. Más ellos, yo me zafé en varias veces porque, como trabajaba, tenía la posibilidad de escaparme para algún lado y ellos hacían los trabajos. Pero el pueblo nos apoyó, creyó en nosotros. Realmente, cuando nosotros llegábamos a la gente, nadie nos preguntaba nada. Hacían así, metían la mano en el bolsillo y nos ponían la plata en los bolsillos. Veníamos de Sarandí de La Pega a repartir vacunas. Trabajé 40 años en el ministerio y veníamos con el doctor Ramón Mendoza y dos policías retirados. No, perdón, dos policías que venían de allá, los traíamos. Y tenían sus esposas internadas en el hospital, pero no podían quedarse porque la sala de hombre era de hombre, la sala de mujer y mujeres. Consultaron todas las pensiones que había a la vuelta y la pensión policial y no había alojamiento. Le digo, lo dejamos eso acá, le digo, Ramón, da la vuelta, le dimos la vuelta y qué querés, mirá, mirá cómo están durmiendo, con un encerado arriba y mirá la cantidad de gente que hay en el CTI afuera. Qué locura va a hacer ahora, ninguno, le voy a hablar ahora. Llevámelo de Gerardo, no, dejáme en casa que voy a arreglar el auto y voy a llevar a Gerardo que está durmiendo, pero lo voy a levantar. Y vinimos con Gerardo y me dice, ¿qué me estás mostrando acá? Y algo que tenemos que hacer, que es una casa para esta gente. Hay gente amiga, por todos lados, y esto no es para nosotros, es para el pueblo. Yo me sorprendí un día, no voy a dar tampoco, pero el hijo de Luis Andiarena, tengo que decirlo, salgo cuando estaba vendiendo los teléfonos celulares que estaban de moda ahí enfrente a la universidad, católica, baja uno un auto, yo me pegué el tal susto porque me abraza, loco, no me había dicho nada que estaba en esto, un muchacho de Colonia, un ingeniero, y me puso un cheque acá, y yo iba a hablar con un doctor ahí en el Panamericano, y abrí el cheque, cuando miro, miré dos o tres veces, eran 10.000 dólares, así, en la mano. O sea, acá había una creabilidad, y por qué era tanto llamado a todos ustedes que fueron unos grandes colaboradores nuestros. A cada rato estaba mostrando lo que hacía porque la plata no era nuestra, la plata era del pueblo. Pero don Alfredo Pedrano, a cual de donde esté, nos estará mirando y dirá, los locos tenían, y nunca frenó la obra. Nosotros fuimos a hablar con don Alfredo, Gustavo y Enrique. Pero cuando vino el problema, que no había más plata, lo llamó a los gurises, porque nosotros estábamos ahí y dijo, la obra no se para, la obra sigue, esto hay que terminar lo antes posible. Bien, todos ellos además recibieron un reconocimiento a la tarea, el trabajo que han hecho, tres personas notables, solo de ellos pueden haber liderado lo que es para concretar luego una magnífica obra como lo es Casa Amiga aquí en el departamento. Los invitamos a compartir la primera pausa, atrás la misma hay más información. Hace como ellos y sumate a Antel. ¿No te enteraste? Ahora podés contratar el plan de Antel de 580 pesos que viene con 60 gigas por mes. Sumate a la mayor comunidad del país. Antel, estamos para conectarte. ¿Necesitas efectivo? ¿Mis amigos de Service Alto? Te ofrecen los mejores planes y además tenés acceso a todos los servicios y promos mientras pagás el préstamo. ¿Qué más querés? Pedilo ahora en servizalto.com o en nuestras redes. No te arriesgues, elegí confiar. Service Alto, 30 años de historias salteñas. Malos pensamientos, malos pensamientos. Malos pensamientos. Malos pensamientos. Con el licenciado Petinati. Malos pensamientos. En la siglo XXI, 101.5. Es tremendo. Siempre juntos. ¿Ya recibiste tu factura de UTE con la devolución de 2.022 pesos? Con el plan 2022 de UTE, comprando cualquiera de estos electrodomésticos y registrando la compra, UTE te devuelve 2.022 pesos en tu próxima factura por cada equipo nuevo. Tenés tiempo para beneficiarte del descuento hasta el 31 de julio. Con UTE, este 2022 tenés un plan. De todos estos años de ver misterios, hay uno que permanece como una incógnita sin solución. En todo el país. ¿Cómo haces, Castro? Sofá, esquinero y pubs. 22.990 pesos. ¿Mito o realidad? Realidad. Juego de comedor. Con mesa y seis sillas en madera maciza. 11.990 pesos. Inexplicable. Aprovecha las ofertas imposibles de explicar de... ¿Cómo haces, Castro? En nuestras casas de todo el país. Por el 0800-8308 o en castro.com.uy. Te lo enviamos a tu casa. ¿Cómo haces, Castro? Comprá con descuento en el shopping y el IVA. Sacáselo. El IVA, el IVA. Sacáselo. Vení que tu shopping se descuenta en el IVA. Pagás menos. El IVA, el IVA. Sacáselo. Este sábado y domingo en Salto Shopping te descontamos el IVA. Identificá los locales adheridos. 30% adicional con Visa Salto Shopping de Banco República. En Salto Shopping preferimos Visa. Salto Shopping. Nuestro lugar. Mirá el fútbol salteño en exclusiva por la pantalla de Canal 5 de Cablevisión Salto. El mejor contenido local, partidos en vivo y el entretenimiento que vos querés ver. Hacete socio en nuestras oficinas de calle La Rañaga 37. O llamando al 473-345-50. Cablevisión Salto. El fútbol de los salteños en el cable de los salteños. Salto cuenta con hermosos espacios verdes para disfrutar al aire libre. Y desde la Intendencia, trabajamos para tenerlos en las mejores condiciones. Por eso, contamos con vos para cuidarlos y mantenerlos limpios. Recordá no dejar tus residuos. Y si usas fogones o parrilleros, apagar el fuego correctamente. Juntos, podemos cuidar el medio ambiente y la salud de todos. Debido a la gran demanda de mano de obra calificada para los mega emprendimientos de la zona, se abren nuevamente las inscripciones de los cursos de Operador de Retroexcavadora y Maquinaria Forestal Forwarder. ¡Dale marcha! Hay una forma de poder crecer profesionalmente y con cursos 100% prácticos. Lo único que tenés que hacer es capacitarte. Y después empezá a trabajar con los oficios de mayor demanda laboral. Informate al 099-7491-07. ¿Te lo vas a perder? Cupos Super Limitados. ¡Dale! Mayo de ofertas para mamá. Porque mamá lo merece. LED Smart Punctal Full HD. De 32 pulgadas a sólo 259 dólares. De 50 pulgadas a 675 dólares. Bicicleta Sunny. Rodado 26, 21 velocidades. Antes a 339 dólares. Y por la promo mamá te queda sólo 309 dólares. Lick Norgar en mayo. Con todo lo que buscas y más. Bien señores, continuamos con más información aquí en Salto Visión. El polo binacional de Salto Grande presentó en las últimas horas la Tecnicatura en Periodismo y Comunicación. Un nuevo curso y en este caso una Tecnicatura dentro de lo que es el marco del polo educativo, científico, tecnológico y productivo de Salto Grande. Polo que está cerca de cumplir los dos años, en las cuales se van realizando más de 55 cursos. en los cuales más de 12.000 personas han participado de cada uno de estos cursos. Pero que hoy, por primera vez en estos dos años, bueno, se empieza con una carrera, se puede decir, en este caso de una escuela de periodismo. Este polo ha tratado de venir al departamento y a la región a complementar lo que ya hay. Tenemos una UDELAR con muchas carreras, tenemos Universidad Católica, tenemos CTC. Pero hay algunos cursos desde algunas materias de lo tecnológico, desde la ingeniería, desde determinados temas que no se están brindando. Y es lo que uno ha querido, de alguna manera, aportar desde ahí para que, bueno, la oferta educativa de nuestro departamento, que es muy variada y es mucha, bueno, siga completando. Es el caso de la escuela de periodismo. Algo que es un reclamo que lo escuchamos, sobre todo de muchos jóvenes que les gusta esto, que a veces sabemos lo que cuesta tener que trasladarse a la capital o a algún otro lugar para poder llevar adelante el sueño de su vida, esta carrera. Y bueno, hoy, felizmente y gracias también a gestiones y acá con Jorge Rodríguez, que va a estar a cargo de lo que va a ser esta tecnicatura, Michelo Breventano, que está a cargo del polo educativo, hace unos meses venimos trabajando este tema y bueno, es una realidad que ya en los primeros días del mes de junio va a ser y empezar a rodar. Entre quienes estarán a cargo dictando esta tecnicatura, allí van a estar Jorge Rodríguez y además Michelo Breventano. Tal cual lo decía el doctor Albizu, el polo llega a Salto para sumarse a lo que es las iniciativas en la enseñanza. Esto no pretende ser algo que está a favor o en contra de ningún tipo de institución, suma a lo que hay en la oferta, que por cierto en Salto y en la región es bastante acotado. Desde UDELAR, por ejemplo, si alguien decide estudiar comunicación social, tiene solamente un primer año y necesariamente debe trasladarse a Montevideo. Después hay instituciones también del ámbito privado que han venido brindando alguna oferta en cuanto a la formación de periodismo general y deportivo. Esta tecnicatura está pensada para dos años, daría comienzo el próximo, si mal no recuerdo, Michelo, 6 de junio y va en un primer año teórico práctico hasta el mes de diciembre y el próximo año, en el segundo año, la tecnicatura se vuelca prácticamente en su totalidad a desarrollar los conocimientos vertidos en primer año con una práctica en los medios de comunicación. El IPEP, que es el Instituto Profesional de Enseñanza Periodística, cuenta con 45 años en nuestro medio. Estamos hablando de que es un instituto que va a otorgar junto al polo la certificación de quienes participen en la tecnicatura. En el programa desarrollado plantea 512 horas para este primer año, de acá a diciembre, con todas las modalidades que Jorge expresaba, tanto teóricas como prácticas. Las inscripciones, más allá de los requerimientos de tener cuarto año aprobado, son de forma gratuita y toda esta tecnicatura no tiene costo para el alumno. Es el esfuerzo que hace Salto Grande en la región para que cualquier interesado pueda participar y asistir y recibirse. Y la forma de inscripción es a través de un formulario, como estamos acostumbrados con todos los cursos del polo, en la página que es polovinacional.saltogrande.org. Cabe destacar también que las clases magistrales, los seminarios, las venidas de estos docentes o especialistas en comunicaciones, a través de las alianzas que se tienen, van a ser abiertas para todo el mundo, no solo para los que estén cursando la tecnicatura. Ahí sí lo vamos a hacer en forma mixta, es decir, presencial y por Zoom, para tratar de abarcar a toda la región. Bien, señores, se derrumbó un tramo allí en Costanera Sur, esto va a impedir el tránsito durante dos meses, los técnicos de obras de la Intendencia Municipal están trabajando, evaluando y además, por supuesto, el costo que va a tener reparar ese tramo y dejarlo en condiciones allí en la Costanera. Lo que pasa es que data de muchos años, entonces no existía seguramente, es un hormigón ciclopio, es una pantalla de hormigón ciclopio. Entonces, lo que se va a hacer ahora es un muro de contención con hierro, que es un muro de contención en L, que contenga el relleno que está acá. Y después se hace una loza arriba para atar el otro muro, si se decide dejar el otro muro. Si no, se hace una H, como dijo él. Ahora, ¿por un tema económico o por un tema de practicidad se dejaría el otro muro? No, no, acá en realidad es un tema de practicidad. Si ese muro está bien, se dejaría. Se evaluará así si se va a sostener en el tiempo, digamos, ¿no? ¿De cuánta longitud estarías hablando de ese muro de contención? ¿No se le pasaría el cauce, imagino? 15 metros, ¿no? 15 metros tiene la actualidad. La intención es pasar 2 o 3 metros para cada lado, sí, incluso para facilitar el trabajo. ¿Y alquilaje posterior abierto? ¿Podría pasar cualquier vehículo? Si se hace el puente, digamos, sí, obvio, se va a calcular para eso. También, ¿no? Tránsito pesado, sí, obviamente. Laura, ¿cuánto sabía usted de esta deficiencia? ¿La venía monitoreando, como decía él, desde cuánto tiempo? Sí, en realidad se viene mirando, viste que primero empieza como un bachecito en la calle, bueno, desde ahí, no sé, data de, no sé, pero un par de meses atrás venimos mirando eso. Y bueno, ahí está. Y evaluamos cerrar media calzada cuando ya las fisuras aparecen notables en la calle. ¿El otro puente está en buenas condiciones? ¿Cuál otro puente? El puente anterior a este. Sí, ese puente se hizo en dos periodos pasados, ¿no? Señores, en otras noticias, hacemos referencia ahora que el presidente participó de un encuentro internacional en Punta del Este. Allí habló del turismo, del sector, del esfuerzo que tuvo que hacer justamente para, bueno, subsistir durante lo que es la pandemia, durante estos dos años últimos, que la verdad fue muy complicada la situación y sobre todo lo sabe bien nuestro departamento, pero además remarcó poner mucha atención en todo caso en los rebrotes en materia de COVID. Se está analizando, me preocupa, de hecho, el Ministerio de Salud Pública, la persona del ministro, hizo algunas recomendaciones de tipo no farmacológicas, hay que seguirlas, se está habilitando la vacunación a algunos sectores de algunas franjas etarias que todavía no lo estaban. Es el camino a seguir, hay que ir observándolo de cerca. Si bien los datos no se dicen todos los días, se dice una vez por semana, vemos un crecimiento que hay que estar atentos. Presidente, le agradecieron especialmente de haber asistido personalmente a la apertura de una asamblea de estas características. En realidad, el agradecido soy yo con el sector turístico por cómo actuó y por cómo se levantó en un momento que como pocas actividades de las que se desarrollan en el país, se les cerró realmente la cortina. Hay que resaltar a la dirigencia de las gremiales turísticas y a los actores turísticos de todos los subsectores, cómo le han puesto el hombro y cómo se han levantado. Hay que prestar mucha atención a aquellos que de alguna manera, como todas las crisis, quedan al costado del camino. Hay que ayudar para que se puedan levantar. Bien, los invitamos a compartir una nueva pausa. Tras la misma, llega todo el deporte. Ya venimos. Comprá con descuento en el shopping y el IVA. Sacáselo. El IVA, el IVA. Sacáselo. Vení que tus shoppings se descuentan en el IVA. Pagás menos. El IVA, el IVA. Sacáselo. Este sábado y domingo en Salto Shopping te descontamos el IVA. Identificá a los locales adheridos. 30% adicional con visa Salto Shopping de Banco República. En Salto Shopping preferimos visa. Salto Shopping, nuestro lugar. English Institute Salto. English para todos, como hace más de 25 años. Inscripciones abiertas, clases online y presenciales. Visítanos en Piedras 45 o en el local del MIC Villa Constitución. O comunicate al 099-547-895. ¿Ya recibiste tu factura de UTE con la devolución de 2.022 pesos? Con el Plan 2022 de UTE, comprando cualquiera de estos electrodomésticos y registrando la compra, UTE te devuelve 2.022 pesos en tu próxima factura por cada equipo nuevo. Tenés tiempo para beneficiarte del descuento hasta el 31 de julio. Con UTE, este 2022, tenés un plan. De todos estos años de ver misterios, hay uno que permanece como una incógnita sin solución. En todo el país. ¿Cómo haces, Castro? Kit Horno, Campana y Anafe Cata, 690 dólares. Un precio sobrenatural. Pileta doble de acero inoxidable. Con grifería de mesa, 118 dólares. Tus ojos no lo pueden creer. Aprovecha las ofertas imposibles de explicarle. ¿Cómo haces, Castro? En nuestras casas de todo el país. Por el 0800-8308 o en castro.com.uy. Te lo enviamos a tu casa. ¿Cómo haces, Castro? Mirá el fútbol salteño en exclusiva por la pantalla de Canal 5 de Cablevisión Salto. El mejor contenido local, partidos en vivo y el entretenimiento que vos querés ver. Hacete socio en nuestras oficinas de calle La Rañaga 37. O llamando al 473-34550. Cablevisión Salto, el fútbol de los salteños en el cable de los salteños. Salto cuenta con hermosos espacios verdes para disfrutar al aire libre. Y desde la Intendencia, trabajamos para tenerlos en las mejores condiciones. Por eso, contamos con vos para cuidarlos y mantenerlos limpios. Recordá no dejar tus residuos. Y si usas fogones o parrilleros, apagar el fuego correctamente. Juntos, podemos cuidar el medio ambiente y la salud de todos. ¡Hace como ellos y sumate a Antel! Y sí, muchachos, no paro de subir fotos, videos, historias a mi Instagram. Es que desde que tengo Antel, tengo internet, hasta para tirar parreos. Sumate a la mayor comunidad del país. Antel, estamos para conectarte. Cementerio Parque Jardín de Los Azares. Un lugar de paz en contacto con la naturaleza. Donde la calidez del sol y el trinar de los pájaros contribuyen a que soportemos mejor el dolor de la partida. Avenida Solaris sin número. Teléfono 473 36 841. Oficinas Uruguay 353. Salto, Uruguay. Taxi Express 473 22 447 092 24 80 04. Viaja por toda la ciudad y alrededores. Cómodo y seguro. Taxi Express 33 esquina Uruguay. Taxi Express. Comodidad absoluta. La vuelta a casa con el equipo más importante. Pero si le ponen las canciones. La marca. La marca. Humor. Notas. Premios. Música. Sorpresas. Gracias por estar del otro lado. Para acompañarte siempre en la siglo. 101.5. Tremendo. Siempre juntos. ¿Ya recibiste tu factura de UTE con la devolución de 2.022 pesos? Con el plan 2022 de UTE, comprando cualquiera de estos electrodomésticos y registrando la compra, UTE te devuelve 2.022 pesos en tu próxima factura por cada equipo nuevo. Tenés tiempo para beneficiarte del descuento hasta el 31 de julio. Con UTE, este 2022 tenés un plan. Señores, abrimos el segmento deportivo aquí en Salto Visión. Sexta fecha que se va a jugar el próximo domingo en materia de la primera Divisional B, que tira Libertad como único puntero. En las últimas horas además se conoció. Bueno, que va a haber un lanzamiento en cuanto a lo que es la primera Divisional C, que va a comenzar en el mes de junio, allí con algunas situaciones. Pero bueno, fijaron en este caso lo que es el lugar donde se va a realizar lo que es el sorteo. Además, el conocimiento del FICTUR. Seguramente se va a seguir hablando en cuanto al lugar escogido por la primera Divisional C en materia del lanzamiento para esta temporada. Ahora sí, vamos a repasar lo que se va a jugar el próximo domingo en los tres escenarios. que propone la sexta fecha a nivel de la primera Divisional C en el Carlos Ambrosone, en la cancha de River 13.45 para Palomar ante el conjunto de Santa Rosa con el arbitraje de Rolando López. Y a segunda hora va a estar jugando River ante el conjunto de Alvio con el arbitraje de Robert Izaguirre. Por allí, Palomar y River aparecen como favoritos para llevarse sus compromisos. En el Rufino de Hugo, en el estadio de Ceibal, la primera hora Rodó va ante Chaná, un partido parejo con el arbitraje de Gulemone. Y a segunda hora, otro lindo partido parejo, Progreso ante Indú con el arbitraje de José Gabriel de los Santos. En el estadio de Saladero, Tigre va ante Deportivo Artigas que en la fecha anterior ganó su primer partido. Tigre viene allí arriba con el arbitraje de Marcelo Izaguirre. En tanto que a segunda hora, el líder, el conjunto de Libertad, el puntero del campeonato se va a medir ante Dublín Central con el arbitraje de Fernando López. Los del 100 manzanas entonces se van así al estadio de Saladero para seguir en punta en el campeonato. Y sobre todo, además, en un antecedente que no hay en cuanto a recibir goles, las primeras cinco fechas para un equipo. Bueno, también el equipo del 100 manzanas va a ir por mantener su valla invita. Y por supuesto, además, lo más importante es seguir liderando lo que es el campeonato de la primera divisional. En otros deportes también hay que hablar del fin de semana porque hay una linda actividad en materia de motocross. Es un espectáculo lindo para ver y que se va a llevar a cabo en el autódromo del SAC. Tercera fecha del campeonato nacional de motocross. Y bueno, somos sede. Realmente es la única fecha que se corre en el interior del país interior porque el resto se corre todo en lo que es Montevideo, Maldonado y... Básicamente Montevideo, Maldonado, Canelones. Y bueno, la gente se viene hasta acá. ¿Y cuántos pilotos vas a tener en esta doble jornada, no? Doble jornada, los entrenamientos el sábado a partir de las 13, de 13 a 18. Y el domingo inicia la competencia a las 9 de la mañana hasta las 17. 120 pilotos inscritos estuvo la última fecha en Montevideo. Nosotros estimamos que vamos a tener algún piloto de Argentina y algún piloto de Brasil que por la cercanía ya están haciendo los trámites de aduana y demás para cruzar con las motos. Bueno, prácticamente es una actividad que la tenés todo el año, ¿no? La moto se ha movido bastante. Sí, felizmente con la pandemia estos dos años hemos logrado hacer algo. Bueno, con todo el tema de protocolo y demás. Ahora ya un poco más relajados en el sentido de toda la presión y la tensión que había y la preocupación con la pandemia. Hoy ya un poco más relajados, como te decía. Creo que se va a vivir diferente y se va a disfrutar diferente. Esta es otra clase de espectáculo, ¿no? Sí, totalmente. Estas son... Para explicarle un poco al público, son motos que ya vienen preparadas para la competencia. Diferente a lo que se corre en la pista de Gautrón, que son motos de calle, que en los talleres se preparan para correr. Estas son motos que vienen de fábrica. Acá se tiene en cuenta la altura del piloto, el peso del piloto. Ya son motos que cuando el piloto la compra, la compra a su medida. Y, bueno, es una disciplina internacional. Hoy tenemos un piloto uruguayo que obtuvo el segundo puesto en el campeonato que se está corriendo en Brasil. Esperemos tenerlo acá. Todavía no está confirmada la inscripción. Y, bueno, creo que es un espectáculo de nivel internacional. ¿Cambian las particularidades de la pista en este caso? Sí, claro. Hay saltos que son enormes. La pista es la que está atrás del autódromo. Hay saltos que realmente hay que verlos. Vino gente a entrenar estos días con la pista un 70% de cómo está hoy. Y realmente es impresionante. Bueno, entradas para el fin de semana o hay alguna promoción para los dos días o es puntual. El precio de la entrada es 300 pesos para los dos días. Se venden únicamente allí en la puerta del acceso al autódromo. Y es recomendable el sábado. El sábado es un espectáculo que, si bien no es la competencia, consta primero de entrenamientos libres y después entrenamientos cronometrados, que es cuando hacen la clasificación. Un poco para que se entienda como la fórmula 1, el Guarnap. Hacen la clasificación para ser llamados el domingo a la gatera. Y realmente la clasificación es una carrera más. Se pone tenso. Seguimos sobre dos ruedas. Actividad del mountain bike para el fin de semana con el desafío Garibaldi. Tenemos el agrado de poder invitarlos para una actividad del mountain bike para este día sábado en la zona del monumento a Garibaldi. Se va a correr el desafío Garibaldi, que lo hemos llamado, conjuntamente trabajando con la gente de Club Ciclista Salto Nuevo y la gente de Club Ciclista con los mismos colores. Bueno, y también con el apoyo ya sea desde aquí de Casa Deporte como la gente también de Proyecto Biker. Apoyando esta actividad, tratando de volver a impulsar el ciclismo del mountain bike en este caso. Y bueno, con la gente de estos clubes ciclistas que quieren también poder empezar a realizar actividades en este deporte. Y bueno, por supuesto, en lo que les compete un poco más a ellos, que es la rueda fina. Pero viendo cómo se viene manejando todo el mountain bike, que viene con mucha gente, aprovechamos la oportunidad de poder hacer una linda actividad. Y bueno, así que este sábado, a partir de las 14.30, los esperamos a todos en la zona de Monumento a Garibal. Hay actividad también en el gimnasio de Nacional el próximo domingo. En este caso, convoca el Kung Fu Lung Tao. Si Dios quiere, el domingo tenemos el gran torneo acá en el Club Nacional de Fútbol, en la sede. Este torneo tan esperado, que hace dos años y medio que estamos parados con el tema de la pandemia. Estamos muy entusiasmados. Si Dios quiere, empezamos la una de la tarde. Vamos a tener torneo competencia de formas, armas y combate de todas las edades. Vienen las escuelas de Yung, de Paysandú, del estilo luntado, los profesores de la escuela, con el subdirector Moisés Villarreal. Estamos ahí organizando para este domingo, si Dios quiere. ¿Hay expectativas seguramente? Seguro, ¿no? Tenemos mucha expectativa. Tenemos la mayoría, más del 50% de los competidores, compiten por primera vez. Recordamos que en nuestra escuela acá, los torneos acá en Salta son para que los discípulos aprendan a competir, porque después vienen los torneos grandes, los sudamericanos, en la cual viajamos todos los fines de años por los torneos sudamericanos que son las mejores escuelas de Sudamérica. Y representando Uruguay tenemos que llevar un grupo que esté bien preparado, ¿no? Y estos torneos justamente son para eso, para que los discípulos compitan y que todos tengan la misma posibilidad. Como lo decías al principio, el tema de la pandemia, eso, bueno, ¿ha generado también en poco tiempo retomar la actividad por un montón de factores seguramente que a veces son externos al deporte? Sí, la verdad que sí. Nosotros con el tema de la pandemia, creo que a todo el mundo le pasó, ¿no? Era increíble ver grandes ciudades con ninguno caminando por la calle y acá en Salto hemos perdido muchos compañeros y familiares y la verdad que fue un golpe muy duro y somos personas agradecidas que hoy en día seguimos caminando y tenemos la posibilidad de seguir realizando lo que tanto nos gusta que son las artes marciales. Muchas veces siempre tratamos de explicar a la gente que las artes marciales no es solamente el arte del combate sino una disciplina de vida, una forma de vida, disfrutar de lo que tenemos, disfrutar de la familia, de todos los seres queridos que tenemos y caminar por la vida tranquila y feliz que el tema de la defensa personal es algo que lo aprendemos del primer día de clase. Eso ya está incorporado en nosotros, el ejercicio es práctico todos los días lo estamos realizando y de esa forma siempre estamos preparados nada más que tratamos de buscar la forma de tener una vida tranquila y ser pasivo por esta vida. Contanos a propósito de detalles para el próximo domingo en cuanto a las categorías y a todo el tiempo que va a llevar todo lo que van a realizar la Cien Nacional. Sí, los torneos son largos, citamos a todas las escuelas a la una de la tarde. Bien, señores, en materia de básquetbol hay que decir que anoche ganó Biguá otra vez y puso la serie 2 a 0 en materia de semifinales de la Liga Uruguaya 98 a 83 fue el triunfo del conjunto de Villaviarri. Hoy juega Aguada ante el conjunto de Peñarol partido obviamente para verlo a través de la pantalla de Calvo Edición Salto el Carbonero está 1 a 0 de esta llave el partido se juega en Aguada y en materia del fútbol uruguayo juega hoy Deportivo Maldonado líder de la apertura ante el conjunto de Fénix en tanto que los grandes van a jugar mañana porque Nacional va a recibir al conjunto de Alvion a la hora 17 en tanto que Peñarol se va a medir ante el conjunto de Boston River los partidos más importantes del fútbol uruguayo ya que con una fecha que comienza esta noche decíamos con el partido entre Deportivo Maldonado el líder y Fénix y mañana los grandes con también tratando de acomodarse en el campeonato después de una semana bastante magra en el concierto de Copa Libertadores por aquí cerramos el espacio deportivo tras la pausa hay más información para compartir aquí en Salto Visio ¿Ya recibiste tu factura de UTE con la devolución de 2.022 pesos? Con el plan 2.022 de UTE comprando cualquiera de estos electrodomésticos y registrando la compra UTE te devuelve 2.022 pesos en tu próxima factura por cada equipo nuevo tenés tiempo para beneficiarte del descuento hasta el 31 de julio con UTE este 2022 tenés un plan Mayo de ofertas para mamá porque mamá lo merece LED Smart Punctal Full HD de 32 pulgadas a sólo 259 dólares de 50 pulgadas a 675 dólares bicicleta Sunny rodado 26 21 velocidades antes a 339 dólares y por la promo mamá te queda a sólo 309 dólares lignor hogar en mayo con todo lo que buscas y más mirá el fútbol salteño en exclusiva por la pantalla de Canal 5 de Cablevisión Salto el mejor contenido local partidos en vivo y el entretenimiento que vos querés ver hacete socio en nuestras oficinas de calle La Rañaga 37 o llamando al 473 345 50 Cablevisión Salto el fútbol de los salteños en el cable de los salteños Hace como ellos y sumate a Antel Chau nos vemos nos vemos chau Hace 3 horas que estoy en videollamada pero como tengo el plan de 180 gigas de Antel no me preocupo por los datos Sumate a la mayor comunidad del país Antel estamos para conectarte La naturaleza es sabia creó a los seres vivos como parte de un ecosistema equilibrado pero nuestro mundo está dañado y muchos animales se convierten en plagas transmitiendo enfermedades y contaminando nuestros ambientes Desde 1981 nos especializamos en la prevención y control de plagas somos profesionales al servicio de hogares y empresas del Uruguay la certificación en gestión ambiental ISO 14001 avala nuestro cometido IGIES por salud ambiental Malos pensamientos Malos pensamientos Malos pensamientos Malos pensamientos con el licenciado Petinati Malos pensamientos La siglo XXI 101.5 Es tremendo Siempre Juntos Comprá con descuento en el shopping y el IVA Sácaselo El IVA El IVA Sácaselo Vení que tu shopping se descuenta en el IVA Pagás menos El IVA El IVA Sácaselo Este sábado Este sábado y domingo en Salto Shopping te descontamos el IVA Identifica los locales adheridos 30% adicional con visa Salto Shopping de Banco República En Salto Shopping preferimos visa Salto Shopping nuestro lugar Taxi Express 473-22447 092-24804 Viaja por toda la ciudad y alrededores Cómodo y seguro Taxi Express 33 esquina Uruguay Taxi Express Comodidad absoluta En Fénix nos preguntamos ¿Cómo hacer un clásico más clásico? Entonces a nuestra receta le agregamos algo especial un toque irresistible que cuando lo probás dan ganas de gritar Te quiero Te quiero Te quiero Super 10 La nueva receta del clásico chorizo Te quiero Te quiero Es un plan Señores continuamos con más información hacemos referencia ahora a la directora nacional de cuidados en este caso Florencia Kral quien presentó un plan piloto en este caso para asistentes mediante provisión colectiva fue en las últimas horas allí en el Ateneo de Salto Hoy estamos acá en Salto mañana estaremos por Paisandú en el marco de una gira que estamos haciendo trabajando con nuestro equipo técnico en el marco del plan piloto de asistentes personales nosotros venimos ya lo hemos anunciado y venimos haciendo una transformación del programa de asistentes personales a través de ir hacia un modelo de provisión colectiva el programa de asistentes personales hoy nuclea 6.000 relaciones laborales y se brinda a través de un modelo individual previsto por la ley pero la ley también en su creación preveía la provisión colectiva que es a través de cooperativas o de empresas nunca se exploraron esos caminos y nosotros estamos viendo dentro de las debilidades en el modelo de gestión que encontramos era la falta de garantías en los derechos laborales tanto de los trabajadores como de la relación y los derechos de los usuarios los usuarios quedan rehenes de una relación laboral que los convierte en empleadores y son personas vulnerables que tramitan un subsidio para contar con un cuidado con un cuidador a domicilio y una vez que quieren deshacer el vínculo se ven enfrentados a que son empleadores y tienen que abonar o hacerse cargo del despido eso es lo que ha dificultado hasta el momento hemos preguntado no hay ningún trabajador que haya cobrado el despido y nosotros creemos que a través de la provisión colectiva generando cooperativas o empresas vamos a poder brindar solución en este camino ¿por qué no han cobrado el despido? y bueno porque el usuario es una persona vulnerable que no podía pagar un salario por eso pide un subsidio y el día de mañana se ve enfrentado a pagar un despido no lo han podido hacer y si bien habrá sentencias que le dan la razón al trabajador ninguna al Mides porque eso está bien que quede claro el Mides no es parte en esta relación laboral una vez que se crea la relación laboral el Mides solamente supervisa desde el sistema de cuidados pero no es parte en la relación laboral y hace que la persona no cobre el subsidio incluso muchas veces la ineficiencia se da porque el vínculo se corta pero la persona sigue cobrando el subsidio porque no hay nadie que notifique que se cortó el vínculo ¿de qué manera puede unirse en este caso el usuario de información? bueno nosotros lo primero que estamos haciendo y es por eso que hacemos estas giras es para dar la información de primera mano a las cooperativas que ya existen es bueno destacar que ya existen cooperativas de cuidado y estamos trabajando con ellas nosotros el 5 de abril abrimos un registro nacional en la página web del ministerio para que se presenten las cooperativas o las empresas las personas jurídicas hay cooperativas de cuidados que ya existen en esta instancia hemos hablado con las cooperativas de salto y al mismo tiempo con los trabajadores ahora estamos reunidas con más de 130 trabajadoras asistentes personales para informarles de primera mano en qué consiste el modelo una vez que las trabajadoras elijan las cooperativas a las que quieren participar nosotros ya estamos con las valoraciones prontas de usuarios para asignar y entonces le informaremos de primera mano a el usuario en qué consiste este modelo y cómo puede elegir este modelo para su servicio En otros temas el doctor Roberto Baez en este caso adjunto de la red de atención primaria destacó lo que es la atención domiciliaria que está haciendo ACE Lo bueno que salió del COVID es que hace por primera vez al menos en salto nosotros estamos haciendo atención domiciliaria que solamente lo tenía el prestador privado pero el prestador público también lo está haciendo evidentemente que en base a recursos de COVID y tratar de reforzarlo de alguna manera con los escasos recursos que tenemos pero las patologías ambulatorias justamente para descongestionar al hospital y emergencia el hospital nosotros a través de la atención ambulatoria nosotros estamos dando una buena mano en ese sentido y está funcionando está funcionando bastante bien ¿Cuánto tiempo se atienden a domicilio por día y cuánto se le atrasó cuánto tiempo demora la respuesta? No, no, no primera cosa es una atención la atención ambulatoria no es una emergencia o sea se tiene determinado plazo ¿verdad? para que concurra justamente el profesional con el equipo porque cuando va el médico no solo va el médico va el médico va una enfermera va el chofer o sea en el caso nuestro por ser un organismo del Estado tenemos algún tipo de complejidad con respecto al traslado de los de los trabajadores de la salud a concurrir por ejemplo no poder manejar una ambulancia si no se tiene la libreta correspondiente o sea nosotros no solo movemos al médico como lo puede hacer el prestador privado a través de sus móviles que muchas veces concurre solo el médico sino que nosotros tenemos que mover el equipo eso es lo que le hace complejo pero en este momento nosotros no tenemos por ahora quejas de que no se cumpla dentro de los plazos establecidos repito de que la atención domiciliaria no es una emergencia ¿cuál es la atención en las policlínicas rurales doctor? y bueno en las policlínicas rurales nosotros estamos trabajando bien dentro de lo que se puede nosotros tenemos a veces un problema de conectividad con los recursos humanos pero quejas quejas no tenemos los médicos los médicos residentes tenemos médicos residentes en la zona de Cerros de Vera en la zona de Pueblo Fernández tenemos en Colonia La Valleja tenemos médicos residentes en Valentín en Belén y en Constitución o sea tenemos una amplia zona con médicos residentes buena parte del mes eso lo estamos cumpliendo y después están determinado tipo de especialidades ambulatorias como las que tenemos que puede ser ginecología o pediatría que evidentemente concurre el especialista una vez cada 15 días bien señores es tiempo de saber ahora cómo cotizan las diferentes monedas extranjeras aquí en nuestra casa cambiaria el dólar a la compra 39,20 a la venta 41,60 el peso argentino 0,07 0,37 el real 7,35 9,35 y el euro 40,54 y 45,35 compra y venta respectivamente partimos ahora el pronóstico del tiempo para esta jornada para ver cómo viene además el fin de semana a propósito con temperaturas mínimas que llegarán a un 0 grado pero eso va a ser el próximo domingo de cualquier forma abrigarse por lo pronto para esta jornada de viernes marcaba menos 1 de mínima máxima de 18 sin lluvias por suerte tampoco el fin de semana para este sábado mínima de 1 grado máxima de 19 para el domingo 0 de mínima 20 de máxima en cuanto a la temperatura abrigarse bien entonces para el fin de semana y ahí disfrutar de un poco de sol que seguramente va a salir durante la jornada de mañana y el próximo domingo señores ha sido un placer acompañarnos durante una hora de información nos encontramos el próximo lunes con una nueva edición de Salto Visión que la pasen muy bien de Salto Visión Gracias.